82 personas han sido rescatadas a aguas del estrecho de Giraltar mientras navegaban hacia la costa en dos pateras y una pequeña embarcación inflable. La primera actuación de rescate corrió a cargo de la Salomar Arturus, que recogió a un varón que navegaba en una pequeña embarcación inflable a unas dos millas náuticas al suroeste de Tarifa, trasladándolo hacia el puerto de Valjeceras. Después la Guardia Civil alertó sobre una patera en aguas próximas a Caños de Mica. Se rescató a 52 varones magrebíes que fueron trasladados a Aljeceras. Finalmente, en la última intervención en aguas del estrecho, se rescató a 29 personas de origen magrebí, en concreto 23 hombres y 6 mujeres, con su trasladado también al puerto de nuestra ciudad.